¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esto es mi video de traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video les voy a enseñar a como quitar el lag en Free Fire de pasar alrededor de unos 20-15 FPS a correr tu juego hasta 60 frames dependiendo de tu dispositivo y antes de comenzar con este tutorial quiero decirles que si son nuevos en este canal se suscriban y me dejen un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en ese sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un like y comentar algo positivo si no estoy mal, este es el cuarto o quinto video que hago de estos tutoriales de como optimizar tu Free Fire si no has visto los anteriores capítulos, los anteriores videos me los dejaré aquí en las etiquetas y si no, acá abajo en la descripción y dirás, ¿para qué? bueno, si complementan los demás videos con este video su Free Fire les va a correr pero así, de verdad, muy, muy bien les va a correr lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Google Play e instalar esta aplicación que se llama Power Clean ahora, a ver, antes de continuar con este video quiero decirles que voy a hacer un preguntas y respuestas así que dejen su pregunta aquí en los comentarios para salir en el siguiente video y ahora sí, sin más que decir recuerden suscribirte y sigan viendo este video ¿qué hará esta aplicación? lo principal que necesitamos de esta aplicación es el optimizador y dirás, ¿para qué? bueno, ahorita lo veremos más adelante pero lo primero que tenemos que hacer es instalarla como pueden ver, tiene de valoración 4,6 y pesa menos de 6 MB la verdad, si tú no tienes demasiado almacenamiento en tu dispositivo de verdad te recomiendo esta aplicación ya que es una aplicación muy buena como pueden ver, tiene más de 100 millones de descargas aparte de buena, esta aplicación también es famosa a lo mejor ustedes ya la conocerán como pueden ver, al iniciar esta aplicación nos sale un pequeño tutorial de cómo usarla aceptaremos los términos y condiciones de esta aplicación y qué es lo que va a hacer por primera vez esta aplicación va a eliminar ese caché esos residuos que tenemos y va a optimizar nuestro celular como pueden ver, tenemos ahí lo que es el Free Fire que es lo más importante que estamos buscando en este momento pueden ver que dice basura de Free Fire así que Free Fire nos deja mucho caché muchos archivos que no necesitamos y que hace que vaya más lagueado nuestro celular y claramente el juego le daremos en el botón de abajo y esos megabytes que tenemos los vamos a liberar aparte de que optimizamos nuestro celular estamos liberando almacenamiento si es que no tiene aparte de todo esto que ya nos ha ofrecido la aplicación también tenemos el ahorro de batería yo se los recomiendo si es que te gasta mucha batería tus aplicaciones que tienes de todos modos te recomiendo también que hagas una limpieza de todas las aplicaciones que tenemos porque luego instalamos aplicaciones y tenemos aplicaciones que ni siquiera sabemos para qué se utilizan ahora la opción que más nos interesa está ubicada en el centro y dice optimizador de juegos esto es lo principal que necesitamos ahora antes de pasar con esta opción veremos que más opciones traes y dirás ¿por qué? porque cuando optimizamos este juego lo que va a pasar es que se va a abrir automáticamente entonces vamos a explorar un poco más esta aplicación y les voy a enseñar que más utilidades encontrar otra de las cosas más importantes es análisis de red ¿para qué? para que tu wifi se optimice más y puedas correr a menor ping el Free Fire ¿qué está saliendo en estos momentos? bueno si tú tienes aplicaciones instaladas como Facebook no sé Pinterest, Tinder, Whatsapp, Twitter todas las aplicaciones que tienes y no utilizas aquí nos van a salir entonces nosotros le podremos dar un clic en parar para que se optimice o se elimine esa aplicación de lo que es el wifi espero y me hayan entendido un poco y si no intenten regresar este video para que se les aclare un poco más otra de las ventajas que encontramos en esta aplicación es enfriador del equipo y dirás ¿qué es esto? bueno como su nombre lo dice va a ser que enfriemos nuestro dispositivo porque después de tanto estar jugando Free Fire después de estar tantas horas en nuestras redes sociales su equipo se empieza a calentar así que esta aplicación nos ayudará a detener esos procesos y enfriarse un poco más así que ahora sí pasaremos con el optimizador de juegos ahora un tip que les doy es que cada vez que vayan a jugar Free Fire no lo habrán como siempre sino que primero métanse a esta aplicación y después optimizar el juego así que le daremos clic en Free Fire y pueden ver que el juego se está optimizando y se va a abrir automáticamente y bueno para que este video no sea tan corto y vean que si funciona esta aplicación vamos a jugar una partida pueden ver que el ping no es que esté muy alto 120 en lo personal me corre demasiado bien y pueden ver que no se ve nada lagueado a lo mejor en la grabación no se ve tan fluido como ahorita porque yo estoy jugando a 60 cuadros y a lo mejor la grabación está a 30 pueden ver que tengo 59, 58 de ping 52 de ping la verdad es una chulada jugar con este ping voy a cambiarme el típico voy a agarrar esta a ver amigo a ver amigo no te me estreses de verdad no te me estreses no vayas tan rápido no sé dónde estaba no sé dónde está este vato es que cuando dónde estás cabeza pepino dónde estás no sé dónde está este vato cayeron muchos en la parte de arriba como saben pues ahí caen los camperitos pero ahorita no veo a nadie qué raro porque antes de seguir arriba típico se dejan ahí arriba y ya se ponían a cambiar es que no hay peor cosa que puedan hacer al estar jugando en Free Fire de verdad de verdad pero bueno como les digo si son nuevos uff chulada papi chulada si son nuevos en este canal les recomiendo suscribirse y dejarme un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido miren ahí hubo una explosión no sé si lo vieron pero hubo una explosión como les acabo de mencionar también recuerden que ya creamos videos semejantes a estos donde enseño más métodos de cómo optimizar tu Free Fire si no los han visto los podrán encontrar en mi canal de hecho creé una lista de reproducción para que ustedes los vayan a checar y si no pueden estar en la descripción como acabo de mencionar y si no sé dónde están estos vatos de verdad no sé dónde están es que ya ni para irme a otro lado porque yo sé que aquí hay gente pero lo más seguro es que están arriba así que pues mucho no es como que podamos hacer ¿saben? miren, miren ahí hay unos tipos voy a ir para allá para ver si los puede encontrar ¿dónde estarán esos vatos? ¿dónde estarán? yo vi que se van pues íralo íralo al puercacito íralo pues íralo íralo es que te voy a dar la que no te imaginas ¿eh? te lo dije brother es que es que conmigo no te metas amigo ¿qué te pasa amigo? a lo mejor era un bot pero bueno pues no importa al final hicimos un aquel y eso es lo que cuenta así que se me hace que nos vamos a ir a pic y si no a ver a dónde nos vamos acá hay otro acá hay otro a lo mejor no lo están viendo porque está la cámara pero ahí está míralo 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 podré ser guarro podré ser no lo soy iba a ser guarro pero dije no pues no ¿para qué? el otro íralo 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 que me dio comisión de la nariz íralo que me dio comisión de la nariz si muero por la comisión de la nariz y es que no es otro ¡ah! ¡ah! yo que me lo quería zampurrar pero bueno estuvo buena la partida estuvo un poco intensa me gustó bastante esta partida espero que les haya gustado este video y si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima ¡chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!